Hola a todos, aquí es la parte 20 de Doom 3 Lo dejamos aquí Parece ser que ya debe quedar poco ya para terminar este juego Estamos yendo lo más bajo posible en el planeta Marte Donde se originó todo Bueno, más que nada vamos a ir al lugar donde Salen todos estos demonios y vienen a este mundo Desde la otra dimensión donde se originó todo eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué puede pasar aquí Vale Verlo todo duro Bien Un golpe Sacamos con todo acá, ¿eh? Ahí no, me hace me daño Muy bien Vale Vaya que sí, me compliqué, ¿eh? Muy bien Creo que es acá Sí, escalera Vale Me había complicado, ¿eh? Bien No te caigas Muy bien No municiones Células Vamos a ver qué puede haber acá Acá nada Bien Mal Muy bien Muchísimo enemigo Estamos ya a las finales Ya Muchísimo ruido de esas máquinas Hay que bajar No hay que seguir No hay que seguir Tarjeta, vale. Necesitamos una tarjeta, eh. Me parece otro, otro objetivo. Vale. Vale, nada. Hay que subir. Bien. Oh. Sí, sí. Tiene que hacerme daño ahí. Unas balas nomás. Veamos. Por acá. Y por acá. Sí. Vamos a bajar por acá con cuidado. Perfecto. Bien, ¿y ahora? Está muy alto. Oh, mira. Hacemos esa plataforma. A ver. Después de que haya ensayo de error acá, eh. Vamos a guardar. Aceptar. Por si acaso. Yo creo que esta plataforma, ¿no? Sí. Está más bajo en comparación... O sea, está más cerca en comparación al otro. Ya. Vale. Ahora. Ahí viene este. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos por acá. Vamos por acá. Eso es. Vale. Fue bastante sencillo, eh. Vale. Con cuidado ahí. Me morí. Me morí. Y... Fue acá, ¿verdad? No, acá. Sí, acá. Vale. Eso fue en fey, eh. Vale, pero es bastante sencillo. Uy. Vale, aquí. Bien. Igual me hice daño, eh. Vale. Aquí hay que bajar con cuidado. Muy bien. Muy bien. Municiones. ¿Ya hay botiquín o no? Sí. Bien. ¡Hey! Vale. Acceso, caverna. Perfecto. Bueno, este tipo se va a querer ahí nomás. No podemos hacer nada por él. Ahora hay que subir. Hay que ir a la puerta. Sí. Vale. Lo estamos haciendo bien. Uy, cuidado. Yo creí que esto fue lo que me mató. Yo creo. Ah, o si no, esto. Como ventilador. Yo creí que eso fue lo que me mató. Porque me quitó como 700. 700 vidas menos, ¿se dan cuenta? Vale. ¿Qué pasa aquí? Vale. Ahí. Bien. Más escaleras. Más escaleras. Más escaleras. No está bien, ¿verdad? Sí, es acá. Sí, es acá. Por acá. Me cortamos uno vivo ahí, eh, mira Vale Alejemos de ese ruido Hay muchísimo ruido ahí, eh Vale Robin Cody, peligro de las cavernas Informe sonoro sobre las peligrosas condiciones de trabajo en las cavernas Bajo Delta Por Bob Cody Hoy es 18 de octubre de 2145 Estos días mi equipo ha estado recableando los generadores tal y como se ordenó Pero no podemos terminar el trabajo Hoy lo dejamos, no vale la pena morir por esto Recogeremos nuestras cosas y dejaremos resuelto lo que podamos Los llamamos aulladores porque así es como empiezan Primero un aullido que se hace más y más fuerte Luego hay un terreno... Eh, Martemoto que empieza a sacudirlo todo Así es imposible caminar por las pasarelas Y trabajar con voltaje sería una estupidez Esos ruidos tienen aterrorizados a algunos de los muchachos Y no les culpo Lo que hemos oído no tiene nada de natural Si alguien puede averiguar lo que está causando esos aulladores Haré que mi equipo termine lo que empezó Hasta entonces estaremos disponibles para un nuevo destino a partir de mañana Vaya Especialmente con todos esos temblores Bueno, vístame cuando tenga tiempo libre Puedo moverme a una de las áreas comunes y vaciar una barriga Eh, birra Ya hablaremos, Martemoto Eso ruido que hacen Que en ese momento ya desconocían De las pocas veces que están ahí entre las paredes Vale, hay una escalera arriba Bueno, para subir Y aquí Vale A ver ¿Qué puede haber acá? Más enemigos Oh, bien Más municiones Vale la pena venir Mira para eso Bien Bueno, por acá entonces Te seguro que acá Qué bien Hace rato que está temblando ya Hace muchísimo rato No No Ay, ¿de dónde voy a empezar? De acá Debí guardar, eh No esperaba eso, eh Ay, no esperaba eso ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Vas a llamar su atención Harás que vengan Sal de aquí ahora Coge esa tarjeta de acceso Te ayudará a salir a la superficie Vale Eso ya lo sabemos ya Que me morí Vale, ¿por qué no pasa ahora? Ahora sí Está bueno el tiro Ah, no esperaba que eso pasara, eh Vale ¿Aquí dejo de subir? Vale Vamos a poner el tiro por acá Aquí después van a verse más enemigo, ¿verdad? Oh, mira acá hay más cosas Estoy lleno de celulares De celulares Mejor dicho Debería que aparecieron más de uno Vale A ver Informes Esto ya lo vimos ya Ya lo escuchamos Lo leímos todo Ah, aquí había más municiones Y un enemigo también, eh No, por todos estos pergadores Vale Voy a guardar donde yo morí Vale Aquí Se cayó una plataforma Quiero que uno de esos dos amarillos Que están ahí Creo yo Pero igual me voy a guardar A ver Me voy a guardar Se me voy a apretar ahí Vale Mira cuál se cae Que fey otra vez Este fue el último que guardé aquí, ¿verdad? Sí De verdad Ah, y ahora no se cae Dispare a los locos nomás A los Rambo ¡Uuuh! Qué troll esta parte, de verdad Se cae toda la plataforma ahí Esto puede hacerlo explotar Pero ya lo maté ya Ok, me voy a guardar de nuevo Porque ahí la pasé horrible La pasé mal La pasé muy mal Eh, mira Aquí sale más demonio, eh Perdí mucho blindaje Perdí mucho blindaje, eh Necesito recuperarme, eh Necesito recuperarme, eh Excelente Vamos Esto como una grúa, ¿no? Sí Es una grúa Vale, vale por acá Vale, vale por acá Por acá Bien Más blindaje, bien Más blindaje Tengo perdido bastante blindaje Lo he puesto bastante duro acá, eh Eso me dolió Eso me dolió Hola Escuche voces Detrás de mí Sigue temblando, eh Aquí no se puede Más municiones Más blindaje pesado De aquí ¿What? Aquí viene algo gordo Bien Bien Ah, vienen más Si no fuera por el cubo Tendría menos vida, eh Tendría menos vida ¿Viene? ¿What? Oh, qué bien Muy bien Playdee con todo, eh Con esa granada, eh Y no solo usarlo Muy bien Tendría que limar el ascensor Sí Vale, no hay nada más por acá Vámonos Hay que bajar, me imagino Seguir bajando Seguir bajando Seguir bajando Es el infierno Del De Marte No hace falta usar Una dimensión Para ir al infierno Sino directamente Vamos así No más Hay muchos barriles Carajo A ver Vamos a disparar la proposta Necesito esos botiquín Perfecto Más botiquín acá Por si acaso Bien Bien ¿Dónde hay más? Ahí Ja Bien Más brindajes Que vienen de lujo Otra vez Esos gritos Esos gritos Son como de otra criatura, eh Siento yo No puedo estar equivocado, eh Oh, Dios Vale Creía que no podía llegar, eh Más cargador Más botiquín Más brindaje Y todo lo demás Muy bien Otro ascensor más Caberna 2 Llegamos a Caberna 2 Es vac... Eh... Es vacación Este pato O algo así Subestación 3 Ya estamos Y seguimos bajando Ay, no No, son dos Muy bien Y eran dos, eh Muy bien Qué bueno Qué bueno que tenía el fuego ahí Para matar uno de ellos Tiro La tarjeta, sí Hay que buscar eso ahora Qué bonito, eh Ay, no Aunque godt Qué bueno ¿Por qué, si quiere Oh, que tensión Y que oscuro acá, de verdad Bien, llave de almacén Perfecto Que le parece que me devuelva Ir para allá a ver que hay No sé si acá tengo que continuar o Tengo que irme Oh, bien Espera acá, sí Ah, esto es un almacén Para todas las municiones Sí Vale, entonces tengo que ir donde tomé la tarjeta A ver Sí No veo otra salida Vale Más ahora no Muy bien Me hicieron daño Vamos a aprovechar a tomar esto Vale Tiene menos de 100 Eso porque probable que hubo sobreviviente acá y lo estaba usando Estoy tirándolo Bien Bien Hay cositas arriba, eh Oh, que divertido Hay más arriba, carajo Como sale volando, eh Muy bien Bien ¿Ese podrá subir? Sí Vale, más municiones y botiquín ahí Oh Me hicieron, pero... 42 de vida me dejaron Vale Qué bueno que no tomé antes esos botiquines, eh Vámonos Guardando Oye, hace rato no guardé De verdad, este juego a veces se te llega a olvidar que puedes guardar tú Y guardar el mismo lugar donde guarda hasta la última vez Eso es como de los pocos juegos que hacen eso Porque uno guarda aquí, por ejemplo Yo no creo que empiece desde aquí donde guarda Pero no Te hace retroceder varios metros atrás Yo le había dicho una vez en... Oh, vale ¿Qué es esto? No hay mucho al... Ok que es todo esto discos, videodiscos otro videodiscos a ver, no hay un lugar donde alumbrar perdón por darme esta vuelta pero necesito ver bien diría que no la una que no está flotando estos tres si está como un idioma alien ¿verdad? si, igual que todo esto pareciera como si tuvieramos se inspira un poco el tema de los egistios su cultura y todo eso como si estaríamos dentro de la pirámide pero estamos en Marte se ve genial aquí mira ah, que bien oh 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 ¡DESTRUIDLO! Oh, que bien... ¡Bien! Todo cerca, ¿eh? ¡Ah, y otro más! No me dan respiro, ¿eh? Quiero ver los discos No me dan ni un respiro Ok Esperemos que no aparezcan más, ¿eh? Vale Vamos a ver los discos Eh... esto no... Vale Antigua civilización Aquí el doctor Pierce Rogers, arqueólogo principal destinado actualmente a Marte Tal y como sugieren los informes preliminares, hemos realizado unos descubrimientos asombrosos en este planeta A menudo se ha especulado con la posibilidad de que hubiese vida en Marte, pero nunca nada como esto La cámara inicial fue descubierta en 2115 y conduce a lo que ahora se conoce como recinto 1 El recinto 1 es el más grande de todos y todavía seguimos trabajando activamente allí Se compone de una serie de cámaras y túneles de conexión, los cuales están cubiertos de símbolos y grabados Mediante el procesador de patrones de la UAC, hemos podido descifrar algunos de los grabados y esto es lo que hemos descubierto Los antiguos habitantes de este lugar se parecían a nosotros, al menos en el sentido de que eran bípedos y su forma y tamaño eran similares Su nivel tecnológico era asombroso Por ejemplo, los símbolos de cada sitio están grabados en la roca mediante algún tipo de máquina Y cada uno está esculpido con total precisión en la piedra Tenían una estructura social aparentemente muy aristocrática, con gran énfasis en la jerarquía social El recinto 2 está compuesto de cámaras mucho menores que albergan en su mayor parte lugares de enterramiento, templos y diversas cantidades de artefactos individuales Este sitio ha sido fotografiado y todo lo que contenía ha sido enviado a la tierra para su estudio y análisis En el recinto 3 obtuvimos nuestro más preciado artefacto, lo que llamamos el cubo de las almas Si ha leído o visto el resto del material, probablemente sabrá que esta civilización antaño, grandiosa, fue atacada por una fuerza desconocida Si hemos de creer lo que hay escrito en la piedra, sacrificaron a la mayor parte de su sociedad para rechazar a los invasores Hay informes adicionales sobre el cubo de las almas en administración central También hemos recuperado otros artefactos de tipo dispositivo No están tan adornados como el cubo de las almas, pero cada uno parece ser único Todavía estamos aprendiendo a interpretar todos los símbolos y esperamos que cuando lo hagamos Los equipos científicos puedan proporcionar información más detallada de su tecnología Son unos objetos verdaderamente únicos y especiales para los arqueólogos La UAC establece nuevos estándares tanto en descubrimientos arqueológicos como en su análisis Y se enorgullece de presentar cuatro artefactos únicos y fascinantes Estas tablillas se descubrieron originalmente en el sitio de excavaciones conocido como recinto 3 Los exámenes posteriores de la zona circundante y las pruebas de carbono realizadas en las tablillas Han llevado a nuestros científicos a la conclusión de que pertenecieron a una civilización Que existió hace miles de años y que fueron depositadas en una especie de lugar de enterramiento sagrado Gracias a los mayores expertos en lingüística y al software de reconocimiento de patrones propiedad de la UAC Las tablillas han sido examinadas a fondo Lo que hemos descubierto ha sido fantástico La primera tablilla nos ha proporcionado una gran riqueza de datos científicos Que detallan los conceptos matemáticos específicos del teletransporte Los investigadores de la UAC han usado esta información como base para construir los dispositivos de teletransporte Delta La segunda y tercera tablilla ilustran una historia épica Una historia de guerra y de cómo el sacrificio de toda una raza Sirvió para alzarse contra la victoria en contra de todo pronóstico La cuarta tablilla detalla cómo la esencia de cada individuo fue capturada y colocada en el artefacto Que ahora llamamos cubo de las almas Este dispositivo fue empuñado por su guerrero más poderoso que desterró para siempre a la horda invasora Nuestros investigadores siguen analizando una sección descubierta recientemente en la cuarta piedra Y algunos fragmentos relacionados Ofrecen detalles sobre la fuerza invasora e indican que los pocos supervivientes de aquella civilización Se teletransportaron a alguna parte No sabemos a dónde, pero hacen referencia a un mapa que aún no hemos encontrado Hasta la fecha no hemos encontrado evidencias de invasión alguna en los sitios Pero suponemos que el tiempo ha borrado todo salvo lo que ahora vemos O sea, lo que había dicho en videos anteriores Esto no es como una profecía de que el protagonista fuera a detener todo eso Sino fue alguien más, alguien... No sé si podríamos decir tu mano, alguien de la Tierra o del planeta Marte Que... Que... Que alguien ya lo había hecho una vez Y con el cubo ya lo habían cerrado todos estos demonios Llegó unos pocos que, digamos, si salieron vivos de este planeta Marte Intentaron volver, verdad Recuperar el cubo y... Y empezar de nuevo, verdad Intentar conquistar este mundo Volver a... A ser... A una especie dominante Salir del infierno que han estado Y... Y volver a este mundo A este planeta Marte Algo que... Bueno, gracias máquina A este pelado Que... Que él liberó A todos estos demonios y estas criaturas A este planeta Marte, verdad Que ahora... Está haciendo todo caos acá Nosotros tenemos que ir a detenerlo Y bien... Ahora que estamos en un lugar oscuro acá Llevo casi 40 minutos Eh... Creo yo que ya en el siguiente video Podría ser el final Veamos que puede pasar en el siguiente video Hemos avanzado muchísimo acá Acá claramente es el final Aquí, digamos, así es el origen de todo De... Y bueno... Ya debe faltar poco ya Yo creo que ya el siguiente video va a ser el final Llevo casi 40 minutos Voy a... Voy a estar despidiéndome Muchas gracias por ver esta parte Fue... Es difícil esta parte Hubo mucha acción Hubo... Muchos problemas En el tema de la plataforma Que se caían Y bueno... En fin... Me está despidiendo Like, comenta, suscríbete y dale a la campanita Y nos veremos en el siguiente video Chau